Al menos un vehículo asegurado, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y policías municipales, en Apulco Zacatecas. De acuerdo con dominio público, los hechos sucedieron la madrugada de este jueves, en la comunidad de Pastoría, en donde integrantes del cártel de las Cuatro Letras, intentaron emboscar a los uniformados, quienes repelieron la agresión. Lo anterior provocó un intenso intercambio de balas, y al lugar acudieron camionetas blindadas tipo monstruo, para apoyar a los delincuentes. Sin embargo, tras varios minutos de refriega, los criminales huyeron dejando abandonado uno de los monstruos, el cual quedó en llamas. Cabe destacar que en esa misma zona se encuentra la vivienda de la presidenta municipal, Janet Morales. Los policías agredidos fueron asignados apenas hace un mes al municipio, tras pasar un proceso de certificación.